¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Sebastián! ¡Ven a los aplausos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que hacemos todo el mundo fuerte! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Sebastián! ¡Y que vive el cumpleaños Sebastián! ¡Feliz cumpleaños Sebastián! Y dime podemos ponerte el sombrero ¡Feliz cumpleaños Sebastián! Y la gente que haoneció ¡Feliz cumpleaños Sebastián! ¡Dios garnish! ¡Eloj, que vive el cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Sobastián! ¡Feliz cumpleaños Sebastián! ¡Ay que lindo está Sebastián! ¡Ay get you to speak best! ¡Ay que ven go a saludarte! ¡Míralos a todos! ¡Míralos a todos Sebastián! Venimos todos con gusto Y con mucho placer, Sebastián Venimos a felicitarte Bueno, claro, pues dicen que Que el día en que tú naciste Nací verón Todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los cerros y señores Y como que ya vienen cayendo ahí Las mañanitas para nuestro querido Sebastián Venga El día nos dio El día nos dio Hoy por ser El día nos dio Tus 18 añitos De corazón Que deseamos mucho felicidad Y que viva el cumpleaños Que le cantamos a toda la familia La felicidad de Venga, venga Que se escuche la famita, señores Felicidades 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 En tus 18 añitos, Sebastián Venga, venga Que se escuche la famita, señores Que se escuche la famita, señores Claro, venga, venga, dice Que tengas dicha Toda la vida Venga, venga, sí, sí Y venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Venga, que lleva el corazón Aquí de la familia Le cantamos a Sebastián Felicidades 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 Tenemos al hermano que se llama nuestro querido amigo Dieguito Y tenemos a su mami, ¿cómo era? Zulmi, ¿cómo era? Zulmi, Zulmi Y a su papacito, su amigo Segundo Véngale por aquí, por favor, Segundo, al lado de su nene Échenle un abrazo fuerte, señores Abrázanlo fuerte a su hijo Que le vamos a cantar, señores Vamos a poner así como quien dice, un poquito romanticones Así como quien dice, un poquito reflexivos Hay una canción muy bonita Que llama por título, pues, No Basta Se lo vamos a cantar junto a nuestro amigo Segundo Junto a su mamacita Zulmi Vamos a dedicarle esta canción muy bonita A que tan rápido pasaron 18 años Desde la primera vez, Sebastián Que te tuvieron en los brazos Vamos a dedicarle esta canción con mucho cariño Con mucho amor, que más o menos suena Y dice así, venga Hacemos las solitas todos, señores Venga, hacemos las solitas Vamos a cantárselo a los dos papis, ¿ya? Segundo y Zulmi Vamos a cantar a su niño Ya convertido en hombre, venga, dice No basta Traerlos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocas en la cuenta No basta Con llevarlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta Porque cuando quiso hablarte de eso Se te subieron los colores al rostro Y te fuiste No basta Porque de haber tenido un problema Lo habría resuelto Pero comprando en la esquina Lo que había Lo que había Lo que había No basta Con comprarle curiosos objetos No basta No basta Cuando lo que necesites Afecto Aprender a dar valor a las cosas Porque tú Porque tú No le serás Más alto Y más fuerte Que tú Que tú Y más flaquito Da los aplausos Los aplausos Señores Y yo no sé Si es que fuese mucha molestia Pero le pueden traer un vasito Al cumpleañero Un vasito tal vez con agua Tal vez con gaseosa Tal vez por ahí Con chicha morada Con gelatina Pero señores Traen con un vasito al cumpleañero Que el día de hoy Sebastián Es el día de hoy Todos brindamos Y hacemos un salud por ti Venga Nos acompaña con las palmas Señores Dice ¡Va! 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 Muy bien Sebastián Felices 18 añitos Junto a su mamacita A su hermanito Diego A su papacito Segundo Vamos a brindar todo Venga Nos acompaña la familia Con las palmas Venga Que se escuche la palma Señores Dice ¡Va! 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 Muy bien Señores Éxale Trégale un vasito al cumplea Ok Ok Muy bien Sebastián Ya con tu copa en la mano Levante tu copita Sebastián Levanta la copita Arriba Sebastián Y como lo dicen ellos Como lo dicen tu familia Sebastián Salud por ti Salud contigo Y que Dios le regale Muchas saludos Al cumpleañero Éxale para adentro Sebastián Y que viva el santo Y que viva Dice Para que Me haces llorar Míralos a todos Míralos y ves Como te quieren Sebastián Ay Para que Me haces sufrir Y que no ves Que más no puedo Si yo nunca Nunca había llorado Y menos Y menos Sin de dolor Si nunca 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 Había tomado Pero hoy brindamos Todos Hoy le echamos Unos tragos Claro Por ti Por qué Por qué Me haces llorar Y te burlas De mí Si sabes Tú muy bien Que yo no sé Sufrir Yo me voy A emborrachear Al no saber De ti Que sepan Todos Que hoy tomé Y que hoy Me emborraché Y hoy le echamos Unos tragos Todos Ahí Por ti Feliz cumpleaños Sebastián Y hacemos Tres zurros Señores Tres zurros Y que beba Pero su gaseosa Todavía 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 Su gaseosa Muy bien Bueno Así pasan los años Tan rápido Volaron 18 añitos Imagino que son dos Nada más O tal vez falta Un hermanito más Son dos Nada más Y acá Es su primogénito Nuestro amigo Sebastián Y el pequeño Su hermanito Diego Bueno Señores Hay una canción También muy bonita Y muy importante Que se la dedican En esta oportunidad Todas las mamis A sus hijos Es una canción Muy bonita Que seguro Aquí se la saben Y sobre todo También es acá Su mamacita Es una canción De Alejandra Guzmán Una canción De la señora Alejandra Guzmán Con mucho cariño Zulmi Se lo vamos a cantar A tu niño Esta canción Que más o menos Dice Y suena así Se lo vamos a cantar Señores Venga Le dice Tan rápido Volaron Dieciocho años Señores El tiempo Pasa Volando El tiempo No perdona Nada Se lo vamos a cantar Azulmi a tu hijo Dice Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena de perfil Contigo dentro Jamás Jamás fui tan feliz Encima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y en timbre de tu voz Y en timbre de tu voz Las personas que lo quieren Felicidades Sebas Sebas Con total sinceridad Sebastián No lo sé Tal vez sí Tal vez no De casualidad Por ahí Quién sabe Dígame usted Sebastián Es cumpleañero ¿Baila? ¿O no baila? ¿Baila o no baila? ¿Va a hacer un bailecito? Sebastián ¿Va a hacer un bailecito? Mira Lo hacemos Lo hacemos breve Lo podemos hacer breve Ok Entonces sí baila No hay problema Bueno A veces A veces Tenemos algunos Cumpleañeros Un poquito tímidos Y podemos bailar Hasta 30 segundos Un minuto No hay ningún problema Pero Si bueno Aquí la mamacita dice Y aquí los invitados Podemos bailar Con el cumpleañero Lo hacemos de largo No hay ningún conveniente Bailamos con el cumpleañero Lo haremos entonces De la siguiente manera Señores Primero Le vamos a retirar Ya el sombrero Para que pueda bailar Cómodamente Dios mío Esto pesa demasiado Ya lo despeinamos A Sebastián Señores Haremos una rueda Ok Señores Vamos a hacer una rueda La rueda va a ir girando Girando Y de una en una Ven a hacer bailar Con el cumpleañero Señores ¿Quién baila primero? Bailar a su mamacita Tal vez No sé La abuelita Será la tía Pima Con madre La cuñada Pero van a bailar todos Ok Hacemos una rueda Invitamos a Zulmi Ok Zulmi Tú inicia Primero bailar con tu hijo Luego Después de 30 segundos Se coge No sé A la mamita Luego viene la tía La prima La hermana La coñada La sobrina Pero bailan todos Ok Invitamos a la cumpleañero A su mamacita Hacemos una rueda Agostamos señores Con cumbia Cumbia el estilo Del grupo 5 Venga Hacemos una ruedita Por aquí Por aquí No Venga Hacemos una ruedita Señores No se nos quede No se nos quede Venga dice Venga Hacemos una ruedita Todo el mundo Señores Venga Hacemos una ruedita Señores Pásele 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 Muchacha Venga Dice Esos tus ojitos Venga Ya Pásele Muchacha Venga No se hagan No se hagan La difícil Vamos papi Vamos papi Dice Dice Esa hecha Yo te juro Que te quiero Que sin ti Yo moriría Si me faltara Tu amor Venga Venga Dice Dice Ay Sebastián Yo te juro Que te quiero Que sin ti Yo moriría Si me faltara Venga Y ahora Para el otro lado Señores Para el otro lado Para el otro lado Uy Dios mío Llegaron las rubias Very good Likey Likey Venga Venga Dice Y pa 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 Pero que ven Para gozar Con Sebastián Ven pa Gozar Y que más da Venga Señores Y pa Y pa Y pa Y pa Pero que Sacan a bailar Que ella baila Bonita Sacan a bailar Que ella quiere Bailar Señores Eso Bailar La bolita La bolita La bolita Vamos Como baila la mamita Vamos Eso Ey Ey Con la cajita La bolita Sa arriba Con la cajita La bolita Para arriba Con la cajita La bolita Para arriba Y que ahí va El cumpleañero Y hacemos Tres Una Por seis Iji 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 Ok Ya ¿Quién sigue mamita? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? La tía La prima A ver Zapateamos Zapateamos Con el cumpleañero Dice Zapateadito Zapateadito Zapateando 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 Dice Lloro Por quererte ¿Cómo dice el color? Por amarte fuerte Venga Le vamos a cantar a Sebastián Le cantamos Dice Lloro Por quererte ¿Cómo dice? Por amarte fuerte Le cantamos Todo Dice Ay Eso ¿Dice Sebastián? Eso Muy bien Zapateando Venga 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 Arriba 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 Dice Nunca Pero nunca Dice Coro Me abandone Venga Siempre cuentas Con tu familia Sebastián Venga Todo el mundo Todo el mundo Dios mío Llegaron las rubias A ver Cómo zapatea La rubia Dancing Dancing Zapate So Dice Sapate Sapatane 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 Ah, no, sí, es cierto, sí, es cierto, venga, no, la mentira, no, la mentira, oh, oh, se va, oh, hey, hey, tus besos son como canamelo, ya, pa'l otro lado, dice, venga, pa'l otro lado, venga, pa'l otro lado, venga, pa'l otro lado, ok, ok, venga, con esto que dice, aire reversa, aire reversa, por ahí hay una prima, creo, oh, está la prima, la prima, a ver, tráigamela a la prima, tráigamela a la prima, a ver, venga, prima, no se haga la difícil, Tus besos son como canamelo, eso, me hacen llegar al cielo, muy bien, con la mamacita terminamos, calla, pa'l otro lado, pa'l otro lado, dice, aire reversa, aire reversa, aire reversa, aire regao, eso, venga, hey, 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 uy, cómo nos confundimos en la tía y la sobrina, venga, dice, tus besos son como canamelo, Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios, me hacen hablar con Dios, y hacemos todo el mundo, toda la familia, señores de la semana prima, tío, compañeras, amigos, señoras, cuñado, ya, tenemos un chilimanján, hacemos tres surras, ¿Qué pasa? Es un robo de cumpleaños, y, 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 y ¿Era la prima o la tía? Era la tía, ¿no? Que yo dije la sobrina. Bueno, nos confundimos. Bueno, señores, estamos viendo precisamente, Sebastián, que sí, ya llegó. Señores, ya lo tenemos aquí. Ya llegó. No se quedan en el camino, señores. No se lo comen aún. No se quemó en el horno, muchachos. Tenemos pastel. Y ya que tenemos pastel, vamos a invitar al cumpleañero que se ubique atrás de su mesita. Ubíquese, por favor, Sebastián, junto a su tortita. Y, señores, ya que tenemos velas, ya que tenemos velas, lo único que nos falta, señores, nos falta fuego. Señores, traigan fuego. Traigan fuego, leña, soplete, balaza, carbono, encendedor. Señores, traigan fósforo. Porque llegó el momento de que toda la familia nos juntamos. Venga, pásenle todos por acá, señores. Nos reunimos con Sebastián. Vénganle todos por acá, señores, que llegó el momento, Sebastián. Sebastián, llegó el momento de que todos juntos te cantemos. Pues así como que dice, tradicional, cumpleaños, feliz, señores, el meredillo mexicano, por lo cual pedimos a la familia, hermanos, tíos, compadres, amigos, pasión, los cuñados, que nos acompañen con los pupitas. Y ahora es que estamos todos juntos, porque el que no canta, no come tortas, señores. Le cantamos a Sebastián. Venga, prendemos la velita, Diego. Vamos, Diego, danos una manito. Con cuidado, Diego. No se acompañen con la palma, señores. Venga, que se escuche la palma de todos. Venga, dice. Pa, 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 pa. Venga, que se escuche arriba las palmitas y vamos a cantar, ¿ok? Los tenemos listos. Cumpleaños, Sebastián, ¿ok? Cumpleaños, Sebastián, ¿ok? Cantamos a la de tres. Los tenemos listos. Todos están listos. Venga, cantamos a la de tres. Dice, dice. Un, dos, tres. Y cumpleaños, Sebastián, ¿qué es eso? Y cumpleaños felices. Cumpleaños felices. Te lo deseamos todos los presentes. Hoy aquí entra, va, otra vez. Y cumpleaños felices. Y cumpleaños felices. Y que los cumpla felices, Sebastián, hoy, mañana y siempre al lado de ellos. Hasta el año feliz. Tu familia, venga. Y te digas, cumpleaños. Qué vida, el dueño de santo. Muy bien. Sebastián, que Dios te regale muchos años. Que Dios te regale mucha vida. Un añito más de vida para que disfrutes el cariño y el amor de todos en cada uno de ellos. Muchas felicidades. Y ahora es el momento para que el cumpleañero se encomiende a Dios. Pida un deseo. Y al culminar el deseo, pues, apague sus velitas. Señores, hacemos silencio a todo el mundo para que el cumpleañero se concentre. Vamos, Sebastián, cuando está listo. Hacemos la velita, señores. Todo el mundo se concentre. Hacemos silencio. Vamos, Sebastián. Cuando estés listo, apagamos tus velitas. ¡Buenos aplausos, señores! Muy bien. Bueno, lo sabemos todos también perfectamente. Bueno, Sebastián, el cumpleañero. El homenajeado tiene que ser la primera persona en probar el pastel. Así que viene la mordida. Dice la carita a todos, mordida, 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 mordida. No hay nadie detrás de ti, así que hay toda confianza. A tu alita en las fotos, ¿sá? Alita en las fotitos y para la mordida. ¿Vale, Sebastián? Muy bien. ¡Buenos aplausos! Muy bien, ya está. Muy bien. Ahora, señores, necesitamos a una persona, pues, que de manera breve, en representación de todos, le dedico unas palabritas al cumpleañero. No sé quién puede ser. Puede ser su mamacita, su papá. Puede ser Diego. Puede ser tal vez ahí la sobrinita, tía. Tal vez puede ser la rubia, también está por ahí. No sé quién será la persona indicada. A ver quién le dedicará las palabritas. De preferencia, pues, el que más llore. ¿Quién será? Será su mamá. Los aplausos, señores, para su madrecita. Venga, le pese por acá. Nuestra querida Zulmi. Aquí todos sabemos perfectamente el amor que le tienes a tu hijo. Así que vamos a hacer silencio. Zulmi, todos te oímos. Lúcete, Zulmi. Y claro, es válido llorar. Señores, llora uno, lloramos todos. Te escuchamos, Zulmi. Buenas tardes con todos. Bueno, no hay necesidad de llorar porque en realidad me siento muy, muy feliz. Que Dios me permita tener a mi hijo creciendo tanto en sabiduría, en corazón, en amor. Agradezco mucho a Dios que un añito más le está regalando a él y a todos nosotros. Y que como madre siempre voy a desear todo lo mejor. Como dijo, lo dije hace un momento, que nadie se va a amar más que tu mamá. Nadie se va a amar con un corazón tan sincero que siempre va a desear que el hijo, de repente uno ahí riñendo, pero para tu bien, para tu futuro. Y que la pases muy bonito, hijo, que este pequeño compartir, gracias a tu papá, a tu hermanito, a toda tu familia que estamos aquí, que somos las personas que te amamos. Que ya más tardecito vienen sus amistades, sus amiguitos, sus primitos. A compartir, que pase un momento feliz, un momento de diversión. Y que la pases muy bonito. Te deseo todo lo mejor en la vida. Y que Dios siempre te venda. Gracias. Dígame, Segundo, también unas palabritas, ¿sabés? Ok, los aplausos para Segundo, por favor. Te escuchamos todos, Segundo. Te escuchamos, venga. Buenas tardes con todos. Sé que los que estamos aquí presentes somos personas que apreciamos y queremos mucho a mi hijo. Les agradezco por asistir hoy en su onomástico. Y, pues, desearle a mi hijo muchas felicidades. Sabe que lo quiero mucho y siempre estoy teniente de él. Pues siempre le he dicho que deseo verlo profesional. Un día y sentirme contento. Y esa es mi felicidad y eso lo voy a lograr con él. Él sabe mucho que nos queremos mucho. Gracias. Venga por aquí, venga por aquí nuestro querido Sebastián. Venga por aquí también su hermanito. Pásenla acá. Papi, mami, ubíquense juntos a Sebastián. Señores, que todos hacemos las solitas. Y la vamos a cantar a nuestro querido Sebastián. Venga, hacemos las solitas todos. Abrácemoslo a su hijo. Abrácemoslo a Sebas. Hoy en sus 18 añitos hacemos las solitas a todo el mundo. Y vamos a cantarle a Sebastián hoy en sus cumpleaños por ser un gran hijo, por ser un gran hermano, un gran sobrino, un gran primo, por ser un gran muchacho. Vamos a hacer las solitas todos porque sí, Sebastián, estamos aquí en tu radio. La inolvidable. Tus mejores reglas. Venga, nos acompaña con la palma. Señora, dice. Vamos a cantarle entonces a nuestro querido Sebastián. Felicidades, Sebastián. Felices 18 añitos. Venga, dice. En las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. Y no quiero ni pensar si un día me faltas tú. Venga, cantamos todos. Arriba, dice. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. Venga, regalo más lindo. Su mayor bendición. Feliz cumpleaños, Sebastián. Y que viva el cumpleaños, señores. Que viva el cumpleaños, señores. Que viva el cumpleaños, santo. Arriba, arriba los aplausos. Señores. Amigo Sebastián. De más está pues agradecer la invitación aquí de tu familia. La invitación de tus padres. Para venir a cantarte un momentito hoy en el día de tu cumpleaños. Ya para terminar, Sebastián, sabemos perfectamente que el sombrero pesa mucho. Pero para tomarnos las fotos, te volveremos a poner el sombrero. ¿Ok? Te ponemos el sombrito a cumpleaños. Nos permite, ¿sabes? Muy bien, señores. Hagamos una foto grupal. Todos aquí, por favor. Todos aquí, todos. Para tomarnos una foto grupal, señores. Y ya luego nos tomamos con los primos. Luego todos los tíos. Pero aquí, aquí para que se vea la decoración. ¿Tres? Nos ponemos por allá. Sacamos la silla verde. Vénganle todos por acá. Adentro no, porque no vamos a poder salir todos. Aquí adelantito nada más. Pero pasemos todos, señores. Para tomarnos una foto grupal. ¿Ok? Pasemos todos. Los muchachos pueden estar aquí abajo. A ver. Los primos, los muchachos. Los que pueden arrodillarse. Aquí abajito. A ver. Tres. Tres. Ok. Estamos. Todas las fotos tres. Estamos. Lo tenemos listo. Está mirando para allá. A ver. Sí. ¿Estamos bien, mamita? Estamos. Ok. Salimos todos, ¿cierto? Venga. Estamos, estamos, estamos. Sí. Si sale, sale la mami. Si sale. Ok. Estamos, ¿cierto? Venga. Nos quedamos solo con los papás. Nos quedamos acá con los papás. Con Diego también. Con Diego también. Venga. Aquí una fotito. Aquí una fotito. Ok. Venga. A ver. Solamente está su abuelita. Una abuela. Una más. Una más. Venga. Solamente está su abuelita. Nada más. O hay otro abuelo. Una nada más. Ya con la abuelita. Pásale la abuelita. Pásale. 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 Igual que es ahí con la abuelita, con la abuelita. Venga. Ok. Seguimos con los primos, tíos. A ver. ¿Con quién? Todos los... Gracias a los papás. Gracias a los papás. Todos los tíos. Solamente una tía. Creo que fue un tal otra tía también. Tíos, tíos. A ver. Todos los tíos. Podemos una fotito. Todos los tíos. Todos los tíos. A ver. Todos los tíos. Podemos una foto. Todos los tíos. Acá. Primero con ellos. Ok. Venga. Ok. Los otros tíos. A ver. Nos va la fotito. Los otros tíos. Ahí. Pásale. Uno, dos, tres. Nada más. Allá. Aquí con su tía. Con su tía la rubia. Así es. Muy bien. Piki. Piki. Foto. 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 A ver. Vayamos todos, señores. A ver. Ok. A ver. Un apetito más con los tíos. Y cerramos con los primos. Los primos no se olviden. Ok. Los primos. Ya. Cerramos con los primos. Ok. Va a ser la prima. Muy bien. Y el primo. A ver. Creo que ya. Primito. No se nos cerró la foto. No le gustan las fotos. Ok. Con ello cerramos. Venga. Venga. Venga, señores. Los aplausos para ustedes. Una más, creo. Quedaron todas las fotos. Quedaron todas las fotos. Una más. Quedaron todas las fotitos. Una más aquí. Con usted. ¿Cómo es? Ok. Con su mamacita. Venga. Entonces. Que viva el cumpleaños, señores. Y los aplausos para ustedes. Gracias por todo. Aventurero soy vos. Muchísimas gracias, señores. Gracias aquí a toda la familia. Señores. Conmigo será. Hasta la próxima oportunidad. Cris, semanal. María Eche, semanal. Buenas tardes. Pásenla genial y coman mucha torta. Dejaremos unas cuantas tarjetitas. Cualquier cosita. Encantados. Nos comunicamos con Segundo. A Segundo les estaremos enviando el video que hemos grabado. Y a Segundo se los comparto a ustedes. Gracias por todo, señores. Besos a todos.